Nivel 7. Clase 31. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 3. Nivel 7. Clase 31. Nivel 7. Clase 31. Nivel 7. Clase 31. Nivel 7. Clase 31. Ahora bien, en ese momento yo estaba reunido con, ahí estaba el pastor, estaban otros líderes, porque cada vez que voy a conferencias hago liberación, pero cada liberación que hago es enseñanza. Con una persona al frente, como usted venga al frente, ahí ahora mismo, y al lado, gente libre, que hayan sido libres para poder aprender, porque el objetivo es multiplicación. Síganos por favor. En el siglo Especial, ¿qué te parece? Digo solo, contigo más. ¿Tú eres el peido? ¿Cómo estás tú? ¿Tú eres el peido? ¿Tú eres el peido? ¿Tú eres el peido? que está ahí ok, vamos a hacer nombre de Jesús habla ok, no hables nombre de Jesús pero de lo que realmente el demonio el demonio que está ahí sale esa oscuridad ok que es el demonio entonces la despedida de tu autoridad es porque es algo que es autoridad nadie que tenga autoridad va a ir con su autoridad, de hecho es lo que está en I, entonces es en tu autoridad está claro, si están autoridad no se pide en la Palabra de Dios porque además autoridad es la Palabra de Dios, Señor, tú sabes y en la Palabra de Dios, ¿correcto es? ¿correcto? aquí no me voy a infligir la Palabra de Dios no digo ningún técnico que NO Instituto SEO todo todo la Palabra de Dios para nosotros ¿está claro eso? entonces una tanto de la persona que está ahí, por el otro rango que está ahí. Alguien tiene un más alto rango que está ahí. Alguien tiene un más alto rango que está ahí. Yo le he de preguntar al nombre del hijo y el más alto rango no va a jugar rango. Está claro eso. Se le entiende el momento del nombre del hijo y el más alto rango que está ahí. Siempre el más alto rango que está ahí. ¿Qué? ¿Estás ahí? Siempre. ¿Quién eres tú? El nombre del hijo es tu. Habla. Si usted está enojado. Yo soy un tiraficio de cuerpo. Estamos acostumbrados hoy. Muchos años estamos muertos. Tengo muchos años, muchos años tú me están muertos. ¿Está recién? ¿Cuántos días? ¿Días? ¿En qué tal día está ahí? ¿Horas? ¿Horas? No lo despondas. ¿Horas? Ok. ¿Por qué? Tú te escuchas recién en el documento, ¿no es tu mujer ahí? ¿Correcto? ¿Está recién en el documento, correcto ahí? ¿No lo ves, tu hombre? ¿No lo ves? ¿Dónde? ¿No lo ves? ¿Dónde? ¿No lo ves? ¿Qué pasó? ¿Qué tú estás ahí en el documento? ¿Ya te acercó? ¿Dónde lo ves? ¿No? Iglesia, todo esto es verdad. Por eso es importante esta conferencia y estos testimonios y este análisis. ¿Para qué? Para que ustedes vean que es verdad y puedan, por esas pilas, aprender que sus testimonios vayan de su vida, de su familia y ayudar a otros en el nombre poderoso de Jesucristo. Continuamos. Análisis. 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 ¿Qué? ¿En qué modo Satanás lo puede enviar para que sea usted, tú no pueden todo así nomás? ¿Cómo entro en ella? que Jesús le mandó a decir que aquí habían demonios no entiendo no entiendo, llegué a ver explícate explícate, me entiendo que entraron porque porque los padres no creían que Jesús le mandó a decir que no, que aquí habían demonios sí ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue eso? más allá atrás Jesús le mandó a decir que aquí habían demonios los padres no creyeron y ¿quién tiene que ver que Jesús comer para un lugar? ¿cuándo fue usted de allá? Satanás es hombre yo la quiero usar ok, Satanás la mandó Satanás lo mandó a esta mujer ¿correcto? ¿qué es lo que dices tú? habla porque tú no eres muy alto rango porque tú no eres muy alto rango porque tú no eres muy alto rango habla tú no eres muy alto rango tiene ninguna autoridad tiene poder y muchas cosas bueno, puede ser posible para que sea igual que no se ni hablar ok explíquese mamá, claro no entiendo tú estás hablando ahí estás hablando como se verá porque el demonio hablo ok, está Satanás dimató de Satanás bueno, tú viste el cuento Juan tú sabes que el futuro no está acabado ¿no? ¿estás claro eso? no, el futuro tiene un más acabado ¿estás claro eso? ¿no está nada? ¿qué tú no quieres? te hago una pregunta esto no es el pecado no, sí o no Jesús pagó por ella preso de sangre la libertad de esta mujer pagó o no pagó si lo golpearon le cambió el castigo de esta mujer le puso a mí la humanidad es su voluntad activa se reciba en la cruz del caballo sus amigas y murió en la cruz del caballo jesucristo por supuesto tu sabes un diente que está sentado de los muertos está sentado de los padres es el que manda a seguir el Señor de los Reyes y el Señor de los Reyes ok entonces se ha preguntado que el dice que de modo que no se cree entonces cuando es así usted enseguida tiene siempre siempre recuerde la obra que hizo Jesús en la cruz del caballo recordar porque lo conocemos muy bien es un demonio de alto rango entonces siempre hay que hacer énfasis eso y de que Jesús el castigo de ese momento merecía que uno merecía lo recibió a él porque realmente así fue Jesús fue por nosotros para que el castigo le caerá sobre él no sobre nosotros él fue traspasado, humillado todos le hicieron a Jesús entonces toda esa información es buena en decirse a los demoníacos cuando el demonio se rehusa un poco a irse recuerden que estamos a decir es cuando usted me hizo la palabra de Dios sobre todo la obra que hizo Jesús a ellos, ellos se debilitan y como ellos saben la verdad entonces sigamos es una sabiduría tú lo sabiduría dando una pregunta esta mujer pues como es que Jesús pagó por ir a la presa de sangre y a la libertad como es que Jesús pagó y para ti eso significa para ti eso significa la gloria de ella la gloria de ella la quiere usar mucho por eso estamos aquí ok ella los puede ver ok ok pero no me ha respondido la pregunta que hago yo hago una pregunta la guardia que tiene una boquilla tuvo que ver que tu mujer un poquito lo que no hubo otra tira que ni quieres si no me ha dado la palabra de gente de muchas cosas lo que da es no van a colocar al dorango a uno a uno a uno que sea a uno que sepan asesinar a uno que sepa a uno que sepa a uno que sepa a uno que sepa son tontos tontos tú eres inteligente o no lo eres ok le da duro ahí su ego el acto que hizo es una pobre papá la sangre de su santa sangre de su santa y nunca pecó si somos pecadores ocupo el lugar de esta mujer incluso el mío pago el precio de libertad de esta mujer para ti eso significa que significa como así es tu salvación y que más y con razón a ustedes que significa eso que significa porque estaban ahí castigando a esta mujer por el pecado con esto con las cosas que ya no sí o no eso es eso es eso que estamos sufriendo por el pecado de ustedes jesuitos lo recibió en la tuba del caballo lo recibió él sí o no lo recibió totalmente hasta la cruz y murió sí o no esta mujer tiene que seguir parando 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 con algo más entonces si no quiere seguir parando más ¿verdad? eso se puede entrar a ustedes ¿cuál es tu función ahora? ¿qué tiene que hacer tú ahora? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿qué es lo que hacen ustedes ahora? no no entiendes ok si Jesús fue atormentado en la cruz el súplito fue atormentado lo crucificaron a Jesús lo humillaron a Jesús le desfoborreceron a Jesús todo el putero en el rostro lo hicieron todo a Jesús en la cruz lo hicieron todo en la cruz lo hicieron todo en la cruz y pararon a Jesús ¿sí o no? Jesús fue atormentado en la cruz Jesús fue atormentado todo todo es una cruz de Jesús esta mujer usted está en esta mujer comentando ¿eso es legal o ilegal? ¿ustedes querían que sea que esta mujer ahora? ¿qué tiene que ser que esta mujer ahora? soy hermoso así es así es iglesia entonces se analizaron cómo se está manejando esta liberación y que es siempre así esto es una confrontación de verdad llevarlo al punto que el mismo de moda debe decir me tengo que salirme ese es el punto que hay que buscar siempre usted va a echarlo pero después de que se esconde no sé qué mejor que él salga que él mismo lo diga entonces siempre llevarlo a esa parte a esa parte iglesia es clave iglesia muchas gracias bueno cuando el demonio se manifiesta y está hablando pues usted tiene que verlo siempre a la cruz y si él estaba el demonio atacó a esta persona por los pecados y cometió sufrimiento y si es persona cristiana dejé su pago por ello porque eso supuso el lugar de ellos de la persona entonces el demonio se frustró su función se acabó tiene que irse esto es lo que esto es lo que hay que buscar siempre iglesia hay que hacer liberación iglesia hay que liberar el pueblo de Dios este caso es para eso este caso es para eso sigamos que pasó ahí con todo tu demonio ¿ok? ¿está claro? con todos tú tengas por punto el último ahí todo lo reino que está en Twitter todos en el nombre de Jesús todos recorren todas sus cosas me dan todas sus maletas y mochilas todo todo entonces los familiares los hijos recorren todo en el nombre de Jesús y los expulsos ahí lo que es todo para el malismo que es el nombre de Jesús en la mente todos fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús fuera de la persona en todo en el número de Jesús se queda por punto única que es por ahora el último de por lo que está hablando ahí todo el reino que está abajo es sabe el número de Jesús para siempre en el nombre de Jesús para siempre Jesús pago el presupuesto la libertad de esta mujer para sangre de Jesús miren los movimientos siempre para sangre de Jesús presupuesto es el santo entonces ¿cómo se compró? el suspiro de tu güey ok ok bueno ¿se fueron todos ya de ahí? ¿quedan unos cuantos? ¿se están doyendo? ¿se están doyendo? todos ¿ok? así todos Jesús es un valor completo en el culo de catar es suficiente suficiente todo en el nombre del Jesús entonces todos en el nombre del Jesús Jesús hizo un valor de gracias Jesús por pagar las presiones en tu libertad Señor porque estás libre en tu nombre Jesús en tu nombre que estás libre en tu mujer Señor en el nombre Jesús libre salen todo el nombre de esta mujer nunca más a tu mujer el nombre de Jesús todos salen todos, todos, todos el último libro que uno que queda por lo pronto es el que estábando al frente de Dios pero todos los que están ahí, los sabios, salen de esta mujer para siempre, no por eso se suelta la madre y esta mujer, no por eso todo, si suelta la madre, todo 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 son todos, la madre y la hija toda anda, todo, no por eso son todos son todos, a sus senos, suelta a todos pero son todos esto es clave, para usted dando la orden al demonio, y aunque no se sientan ninguna manifestación, usted tiene que continuar continuar en el amor de Jesús, tiene que irte de ahí todo tal, suelta, tal, 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 tu familia la familia, todo, los hijos, todo enfermedad de todo, que se ven en el nombre de Dios te sigue hablando, cada palabra que usted va lanzando la palabra de Dios es poder tremenda va haciendo el efecto el efecto, el efecto lo va debilitando, va sacando todo el demonio que está ahí en el nombre de Jesucristo ok, eso es clave recuerda que ya se consiguió al demonio más alto rango que es la clave porque si a veces sacan sacan un solo demonio y dicen no, yo estoy libre a ver que el jefe del demonio se quedó ahí la idea es esa sigamos todos 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 Jesús hace más de dos mil años con un preso de sangre con el dedito de Dios hace más de dos mil años no fue ayer hace más de dos mil años no es ningún demonio tan fuerte no es ningún demonio tan especialidad eso me tiene muerte nada 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 ni hierro, nada en el nombre de Jesús nada nada todos 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 juntos todos comunes y más todos los pegos en el nombre de Jesús lo arranco a todos vamos a ver el tiempo que ustedes vamos a viajar allá vamos a ver el tiempo que ustedes aquí van en todo todos ya eso pagó y usted está pagando aquí un segundo más eso reclama lo que es de él lo que es de él lo que es de él pagó y es de ella es de él no se puede pagar nada ni segundo más no es ningún hombre yo ya no puedo pegar sube esta mujer es solamente pagada por eso es sangre pagada totalmente desde los pelos hasta las sombras estamos en el problema de su espíritu el éxtasis totalmente así es la verdad todos lo que es de él es todo reino a todos saben todos para mí para mí no lo que es de su espíritu ok todos ok bueno ahora tú también pero lo que te falta en él te pregunto ¿qué es tu demonio ahí? ¿qué es tu demonio ahí? ¿qué es tu demonio ahí? ¿se ha rompido tu demonio ya? ¿qué es tu demonio ahí? ¿ok? ¿estás saltando yendo? ¿qué pasa? ¿tú eres esta ahí correcto? ¿ok? ¿todos están del universo? ¿todo ahí? ¿diciéndola? ¿tú te quedas en el tumor? ¿todos? ¿tú eres un número de eso? ¿todos? ¿todos qué? ¿todos? ¿no es el universo legal? ¿a en absoluto? ¿es un pago? porque tú no es el peso de sangre esto no lo tiene nada que pegar más nada nada ¿sí es un pago? y tú se la palabra está escrita una palabra de Dios entonces su cuerpo me toca la espada y lo arranco del nombre de su corazón me toca las espadas me toca la espada 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 vamos a dejarlo ahí por lo pronto en el próximo sábado continuamos parte falta poco de esta liberación el análisis de esta liberación hermanos esto es una realidad y el Señor en su gracia nos está enseñando la forma para que todo el mundo aprenda y conozca la verdad la gente se arrepienta, deje los pecados a un lado y se entregan a Jesucristo que es la clave, salvación salvación, Dios te ha mostrado muchas cosas ahora para que uno vea que la cosa la cosa no es una religión es una relación con el Señor y esto es verdad los espíritus demoníacos existen, son reales están atacando a la gente y esto la gente debe saberlo y por eso este ministerio vamos a ver la gloria de Jesucristo bien hermanos, vamos ahora a la sesión de oración ya empezamos a adorar más en esta conferencia porque esto demora bueno, una hora insuficiente vamos a ver cómo manejamos esa parte bien hermanos, vamos ahora a la oración al poder de Jesucristo sobre su vida cuando usted va a ser liberado o sanado incluso su finanza porque nos cuentan que los espíritus demoníacos atacan mucho la finanza del pueblo de Dios si, los ataca mucho cuando la persona está en santidad y está bien con el Señor diezme y todas las cosas y la finanza está mala hermanos, hay algo que no está bien ahí los demonios están ahí seguro aguantando un asunto es posible que haya maldiciones generacionales por eso todo eso lo enseño en la predica en la conferencia que están ahí ok vamos a ver es una oración generada ahora recuerden en la página de internet también tenemos las oraciones de cinco horas de dos horas y de hora y media ustedes se pueden escuchar lo que está ahí hermanos por oración oración y mucha gente mucha gente se está liberando a través de ella porque Jesucristo se ha glorificado a través de esas oraciones así que usted también escúchela porque ahora ahora unos minutos pero allá hay más más tiempo así que usted puede hacerlo y repartalo puede sacar un CD y dividir y repartalo entreguele de regalo el mismo regalo que usted puede hacerle a la persona que es cristiana o no cristiana entreguele un CD eso un DVD eso que usted puede hacerlo son gratis no lo coge y usted lo reparta y va a ver a persona como el cambio de una persona si no quería que hacen que Jesucristo ahora se va a querer en Jesucristo señala y prodigio mucha gente quiere señala y prodigios ahí están con eso lo dan así que prepárense vamos a orar por cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo cierren los ojos por favor clájense un poco yo también me preparo aquí un poquito porque voy a orar por cada uno de ustedes y no quiero que nada incluso la hora por usted yo también me beneficio también me beneficio cuando uno da uno recibe cuando uno obra o alguien uno recibe esa bendición un poco de un poco de un poco Gracias por ver el video.